Vale, vale, jugada un poquito así extraña Chavales, nuevo vídeo, nueva review, segunda del día Ha salido en SBC esta Abili y Konofutis Vamos a probarla a ver si merece la pena o no Tiene un precio que podría ser interesante Y creo que es una carta que puede dar bastante polivalencia Y utilizarla en diferentes posiciones No creo que vaya a ser una carta que sea totalmente cambia equipos Pero tiene opciones de ser una carta interesante Y aunque no tenga mucho hype Aquí está el tito rotísimo probando todas las cartas Para que sepáis si merece la pena o no Vamos a por ello Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo Os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo Vale mi gente, ya estamos por aquí Vamos a ver qué tal está Abili SBC que cuesta unas 350.000 monedas más o menos Si no tenéis nada, si os podéis hacer una idea del precio Sale como extremo derecha Pero es una carta que no creo que esa vaya a ser su mejor posición ¿Por qué? Porque en rendimiento de jugadora tiene normal en ataque, alto en defensa Y yo lo veo más una carta para ponerla de medio centro Para ponerla de medio centro, incluso de medio centro box to box Medio centro defensiva Creo que ahí sí que puede ser una carta que pueda ir muy bien Pero para jugarla de extremo No lo veo, no lo veo Además los play styles que tiene tampoco son tan top No sé, es una carta un poquito extraña Pero es una carta que puede ser polivalente Y ahora lo vamos a ver bien, ¿vale? 5 de skills, 4 de pierna mala Muy bien, ¿vale? Tanto para jugarla por el medio como por la banda Con las 5 de skills está de locos En tema de posiciones, para ponerla con la química Solo se la puede poner de extremo derecha y de medio derecha Pero es una carta, como os digo In game, yo la veo más como medio centro Box to box, medio centro defensiva Ahí en ese rango se puede jugar Si quieres también, obviamente tienes stats para jugarla en banda O jugarla de MCO Pero el tema del rendimiento del jugador Que tenga normal en ataque, alto en defensa Va a hacer que se quede muy atrás Si la quieres poner en las posiciones de ataque, ¿vale? Tema números está bastante, bastante bien 99 de ritmo Doble 99 en aceleración y en velocidad En tema tiro también está muy bien Posicionamiento en ataque 93 Finalización 93 Potencia de tiro 93 Triple 93 ahí con 98 de tiro lejano Boleas 97, penaltis 83 Luego tiene zapatazo en plus Además de tiro de calidad en platita Tiene cositas, ¿vale? No tiene tribela, pero tampoco lo necesita Así que en tema tiro también muy bien O sea, cuando se sume al ataque, bien Luego en tema pase tiene visión 95 Centros 86 Pase corto 96 Pase largo 93 Precisión de falta 96 Efecto 93 En tema pase también va de locos Además en tema playstyle Pase con rosca y tiki-taka Sí que es cierto que para jugarla por ejemplo De MCO O un poquito más adelante Sí que le faltaría quizás un pase incisivo Para los triangulazos O un pase de empeine Eso sí que le falla un poquito Entonces Por estas cosas que estamos viendo aquí La veo más O de medio centro Box to box O jugándola por ejemplo De medio derecho O por ejemplo Una formación con tres centrales De medio derecho Ahí en esa posición Y tal Ahí es donde yo la vería más Luego en el tema regates Tiene agilidad 90 Con equilibrio 88 Anticipación Reacciones 94 Control de balón 99 Regates 94 Con compostura 96 Muy bien Defensivamente luego también es una máquina 93 de intercepciones Capacidad defensiva Que es el marcaje 90 Robos y entradas 92 89 Y luego físicamente Aún teniendo en cuenta Que es una carta de mujer Y que mide 1.68 Tiene buena resistencia Tiene buena fuerza Pero son estadísticas Que ya os lo dije Desde el inicio del juego Son un poco falsas No es lo mismo 1.84 de fuerza En una carta mujer Que en una carta hombre Es como que es menor ¿Vale? Entonces en tema fuerza Yo creo que En el momento que la toquen Y además Teniendo en cuenta Las cartas que hay ahora En el centro del campo Y todo el rollo De los rivales La van a tocar Y se la van a quitar Entonces Las estadísticas de físico En las cartas chicas Me parecen un poco tontería Porque son estadísticas Que son mucho más bajas Realmente In game Por números va bien Pero es eso La posición Y con los playstyle que tiene Es que no la veo De extremo Y Y no la veo tampoco Como una carta de ataque La veo más medio centro Luego no tiene ninguno De defensa Ningún playstyle Entonces yo la veo O medio centro O de medio derecha Como si fuera una carrilero Una carta de ese estilo Luego ya hemos visto Que los que tiene de tiro Están bien Tiro de calidad Tiene zapatazo En tema pase Le falta un poquito Para jugar más arriba R1 que está muy bien Clase que está muy bien Y luego en plus Tiene paso rápido Que ayuda bastante Y tiene acrobática Que esta Yo creo que puede ayudar Un poquito quizás En despejes y cosas así Pero Es una carta rara Es una carta rara Pero Para ver si merece la pena Hay que probarla Yo de estilo de química Le he metido centinela Porque creo que es lo mejor Tanto para jugarla De medio centro Como para jugarla En banda O de carrilero Es lo mejor Porque le subimos La defensa al máximo E intentamos ayudar Un poquito más Ahí al físico Sobre todo el salto Y todo eso Para que no la pillen Tanto por arriba Pero es que midiendo Unos 68 Complicado Entonces Veremos Yo la voy a estar probando En banda La voy a estar probando De medio centro La probaré Quizás un poquito más arriba Pero tampoco tengo mucha fe Así que vamos a ver Y vamos a intentar Averiguar en este vídeo Cuál es la mejor posición Para esta Avili Y si merece la pena o no Así que nada Dicho todo esto Solo queda probarla Vamos por ello Tenemos rival Vale Vale, vale Messi rojito Kaká, Rooney arriba Walker, Van Dijk, Tox Equiparro, eh No me digas amigo Como eres así de cagón Otro partido por aquí Pues no vamos a ver El equipo del rival Equipo invisible Me da igual Yo solo te pido Que juegues amigo Solo te pido Que juegues Que sentido tiene Sorlo Alguien me lo explica Que bien Que bien Muévelo 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 Vamos Mbappé va perdidísimo Ay Avili Menos mal Menos mal Que era Mertens Pero ahí habéis notado La puerta Olé Que bien Avili Sorlo Espectacular Y Avili Bastante bien Otro partidito Más por aquí Pires Modric Richard Aguler Del Piero Es la primera vez Que veo a ese Del Piero Vale vale Jugada un poquito Así extraña Pero no le voy a decir Que no al gol No le voy a decir Que no No me voy a meter Ahora en propia Vale eh Ahí con el Playside Plus De tiro potente Pues claro Dentro del área Gol Bien Control de balón Algunas veces Se le va muy largo Eh Y la asistencia De hecho hay una asistencia Vamos A veces los controles Como que se le van mucho ¿No? Se le van muchísimo Los controles ¿Por qué? Que bien Vámonos Nos vamos Fuimos Otro partido Más por aquí Esta vez el equipo No es invisible Y no es tan top No es tan top Esa delantera Chawinga Estaba completamente Rota en su momento Muy bien Avili Ahí metiendo la pierna Que bonito Que bonito Todos por el suelo Buen pase de Avili Bien Bien Como se nota El Mbappé Como se nota Que no tiene Playside Ni nada Como se nota Que es una carta antigua Que bien Vale Hay que ir Muy controlado En la carrera Con ella Porque Se le va mucho No te lo puedo creer Vamos Que bien Que bonito Nos vamos Que bonito Que golazo Vamos Dos asistencias De Avili Rendimiento top Otro hat trick De Sorlo Muy bien Vale mi gente Opinión final Es buena Es mala Merece la pena Si o no A ver No es mala carta Pero Yo diría Que no No merece la pena Hacérsela Es una carta Que Su mejor posición Para mi gusto Es de medio centro De medio centro Box to box Es donde más La vais a poder utilizar Y donde Quizás Menos expuesta Va a estar A las cositas malas Que tiene Porque Si la ponéis De pivote Ella sola O de medio centro Defensivo Es que En pocas ocasiones Mete la pierna O sea Se nota Que no tiene Ningún playstyle De defensa Y luego Jugándola de extremo O jugándola Arriba No tiene Último pase No tiene Pase de empeine Tiene alto En defensa Yo creo que Lo mejor para esta carta Es medio centro Sinceramente Si la podéis ir crafteando Haciéndola poquito a poco Y tal Tampoco es tan cara Son menos de 400.000 Pero también tenéis que tener en cuenta Que aunque la podáis ir crafteando Con repetidos Y la podéis ir haciendo poquito a poco Son medias Que vais a dejar de utilizar En otros SBCs Que en esta época Van a salir jugadores Completamente rotos Mi opinión sobre la carta No me ha parecido mala Me ha parecido interesante Una carta Que se puede jugar con ella Pero de hacérsela No No os perdéis nada Por no hacerla De verdad os lo digo Yo sinceramente No me la haría No es mala carta Pero desde luego Que no me la haría Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro De que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós